¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Marche, que te he dicho! Que no, no sé. ¡Uy, que la vía de Adián! ¡Ay, Adián! ¡Chupan! ¡Venga! ¡Venga, Adián! ¡Venga, Adián! ¡Venga, Adián! ¡Venga, Adián! ¡Qué bien! ¡Venga, Adián! ¡Venga, Adián! ¡Venga, Adián! ¡Venga, va! Pero ya fui a distinto, ya fui a distinto. ¡Ahí va, qué, mira! ¡No, estoy susto! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Ay! ¡Madre de Dios! ¡Qué golazo ha metido aquí! ¡Impresionante! ¡Qué efecto la dama! ¡Ay, ya que miedo! ¡Ay! ¡Ay, se ha hecho daño! ¿Se ha dado contra esto, pues? Contra el posto.